Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy vamos a preparar un hidrófono para poder lanzarlo al mar. Ella es Andrea Bonilla de Cornell University. Me está hablando respecto de los hidrófonos que van a... se va a botar en el mar de la Antártida. El hidrófono graba los sonidos debajo del agua. Y no la pueden programar para que grabe todo el tiempo o grabe cada ciertos minutos. Y que rando en frecuencia eso lo quiere. Pero esto todavía no tiene la válvula de presión instalada. Estoy instalando la válvula de presión para que el equipo aguante mayor profundidad. Si le dejo la válvula anterior, pues esta, muy chiquitita, el equipo puede bajar hasta 250 metros. Pero bien con esta puede bajar hasta 500 metros. Hidrófono. Tengo que cerrar a 55 inch pounds. Para preparar el hidrófono es necesario abrir la cápsula. Este caso es un tornillo que está en contra del sentido de las manecillas del reloj. Y por dentro voy a poder acceder a todo el sistema de baterías y de grabación. Entonces, lo primero que hago es conectarlo al software que nos va a permitir programar el equipo y asegurarnos que todas las baterías y las tarjetas SD estén vacías. Reviso que el equipo corresponda a la numeración exterior e interior y que el programa esté leyendo el contenido del equipo apropiadamente. En este software puedo determinar qué cantidad de minutos quiero de grabación y de descanso, lo que se llama un ciclo de trabajo. También le puedo decir si quiero que el hidrófono se programe cuando desconecto la USB o si lo quiero programar por control remoto. Asimismo, confirmo que la fecha esté correcta, que todas las SDs estén vacías y que las baterías, cuando las ponga, estén con la carga apropiada. Entonces, poniendo las baterías es importante asegurarnos que la polaridad esté correcta. Entonces, las estoy poniendo con muchísimo cuidado, teniendo en cuenta la polaridad que está marcada, pero asimismo luego voy a revisar que efectivamente cada uno de los lados esté apropiadamente colocado y hago lo mismo en cada uno de los lados del hidrófono. Esto es importante porque si alguna de las baterías no está apropiadamente colocada, puede generar un cortocircuito y asimismo podría dañar el hidrófono o simplemente no funcionar como se esperaría y esto podría afectar el tiempo de grabación que espero que el hidrófono esté funcionando. Estas son que se ven como baterías AA. Son unas baterías especiales que primero tienen una forma distinta y segundo tienen una capacidad de carga distinta. Estas son baterías ION que van a durar más tiempo. Las baterías le voy a poner una banda elástica al final para asegurarme que las baterías no se desacomoden y cuando estoy haciendo todo el proceso debo tener cuidado de no tocar lo que va a sellar el vacío del equipo que es la zona grasa en la parte superior. Cuando ya tengo todas las baterías colocadas, reviso que la fecha corresponda, que la carga de las baterías se esté mostrando apropiadamente y que el ciclo de trabajo que quiero que trabaje, que el ciclo de trabajo esté apropiadamente señalado en el equipo. Una vez extraigo el equipo y lo pongo a funcionar, necesito asegurar que esté sellado el vacío sin súper apretar porque esto podría dañar el funcionamiento de los O-rings y podría hacer que agua entre al equipo. Entonces tiene que ser fuerte, pero no súper fuerte porque esto podría dañar el equipo. Y aquí adentro está todo el sistema de baterías y de grabación. ¿Cuánto pesa un hidrófono? Es muy pesado por ahí. ¿Dos libras? ¿Tres libras? Bueno, no tiene baterías ahora. Son como unos cuatro kilos con baterías. ¿Cuánto tiempo se espera que duren las baterías? ¿Un año? Este se va con la boya, para abajo. Cuando sube a superficie, con esto me voy a saber, puedo usar una señal de radio para encontrar el equipo. Y con este me va a mandar señal satelital de donde está el equipo en superficie. Gracias Andrea por acompañarnos el día de hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana. Si quieres ver lo que es un hidrófono y cómo se despliega esto en el mar Antártico, tanto en el Drake como en el Estrecho de Bransfield, dale al botón de suscribirse que va a aparecer el video completito explicando las partes del equipo y cómo se despliega en el mar Antártico. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.